Espero que no esté vencido Ya, ya hace tres meses Ay, qué verga, no me voy a morir de hecho Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya es lunes 23 de marzo, creo Sí, 23 Ya creo que estoy empezando a perder la noción del tiempo Ya ha pasado una semana de la última vez que salimos a la calle O por lo menos yo 11 de la mañana nuevamente Llevo parada desde las 8 de la mañana Pero producción se ha dedicado a desinfectar la sala Que no la habíamos limpiado El cuarto ya lo limpiamos Y ya estoy aquí Castigada en la cama porque no puedo ayudarlo Porque el olor del cloro y todo Me puede afectar otra vez en las vías respiratorias Estaba viendo hace un rato en internet Que ya hay casi poquín mil casos de coronavirus Y casi todos son en Guayaquil Lo que me da burda de rabia Y arrechar a comerse los venezolanos Porque, coño, mucha gente se está tomando esta vaina a burla De, ay, tenemos vocaciones Ay, qué chévere Ay, que me voy a ir a la casa de mi amiga Me voy a ir a la casa de mi vecino Que no sé qué Que voy a ir a tomarme unas bielas en la esquina Aquí no está pasando nada Esa es pura invención del imperio De que no sé qué vaina De Disney, qué sé yo Que, ay, no, eso no nos afecta a nosotros Porque no sé qué Me han mandado un montón de fotos y videos De personas, sobre todo adultos, grandes En la calle Sin protección y sin mascarilla Que lo que da es rabia Porque esa vaina lo que le afecta es a ellos Entonces, como que, coño Eso sí da rabia Porque vemos otros países Tipo Perú La cosa está grave en Perú En el sentido de que Las militares están en la calle Agreden a las personas Que obviamente, pues Incumplen el toque de queda Y, coño, parece que eso es lo que hace falta Aquí en Guayaquil Pues amablemente no No tomamos conciencia Amablemente no entendemos A los trancazos Que tengan que venir a A amedrentarnos A que No sé A que te den palo A que te den palo A que dejen mal herido a uno A que Por accidente Maten a otro Para que entendamos Que no tengamos que salir Que es por nuestro bien Coño, nos están pidiendo Que nos quedemos en nuestras casas Tampoco nos están mandando ¿Qué? O sea He visto hasta muchos videos De gente en Italia Que decía Nosotros de jóvenes Nos mandaban a la guerra Ustedes solo Les están pidiendo Que se queden en sus casas Coño, quédate en tu casa Amárrate a la pata A la cama y ya O sea De la pura rabia De rabia porque Entre más contagiados hay El sistema de salud Va a colapsar Y este pedo Va a durar más tiempo Vamos a estar más tiempo encerrados Entre más tú estés en la calle Más tiempo vamos a tener Que estar encerrados los demás Y da rabia La pura de rabia Y esta vaina no es un juego 18 muertos ya llevamos En Ecuador No sé si es por esta cifra Latinoamérica Ay que bacán Que no sé qué vaina Estás a morir como un huevón Y vas a terminar Contagiando a toda Tu maldita familia Y me van a disculpar Las malas palabras Y las maldiciones A mí no me gusta maldecir Pero da re chera Y si tú me van a disculpar Y si tú piensas que Y si tú piensas que Porque eres joven Y el virus no te va a afectar Pues resulta Mi hijita Que también te puede afectar Y te puede matar Porque este virus No solo afecta Ni mata a personas De la tercera edad Está afectando ya Hasta hay casos De niños Niños O sea Si a ti te apesta la vida Y te quieres morir Bueno vete Y tirate de un barranco Pero no afectes A tus vecinos A tu familia A tus hijos A tu prima A tu tío A tu abuela En fin Voy a dejar de regañar A la gente Y me voy a hacer Un maldito desayuno Mientras estoy arrecha Ya vengo Que por cierto Me duele Todo el alma Eso también me tiene En mal humor Como que Cuando me fui a Hacer pipi esta mañana Fue como Mal idea De hacer los ejercicios Mi cuerpo No está preparado Para esto amigos No lo está A ver Quiero aprovechar Que quiero hacer panquecas Y tengo Unos guineos Cambures Bananos Como se diga Congelados En la nevera Que me los había Traído a mi suegro La semana pasada Pero ya estaban Muy maduros Y se me iban a dañar Entonces los congelé Para que no Se dañaran Vale la redundancia Sin ahí Aquí están Los guineos Congelados Pero obviamente Esto es mucho Estos eran como Cuatro guineos Yo me acuerdo Que una vez Hice una receta De Hot cakes Panquecas Whatever Con Cambury Quedó súper rico Esto está hecho Una masa congela Súper inteligente Lo voy a cortar Así Voy a meter Todo en la licuadora Y realmente No estoy siguiendo Una receta Ni nada Estoy haciendo Como al ojo Por ciento Es como la arepa Y estoy haciendo Poquita cantidad Porque a producción No le gusta La panqueca Ni con guineo Ni sin guineo O sea Simplemente No No fúdula Con De los guineos Un huevo Media taza De harina Polvito Para hornear Con una cucharadita Así La misma cantidad De harina Se lo echo De agua Y le echo Sita en polvo Tienen líquido Pues no le echen Agua Y échenle Leche directamente Pero como nosotros No tomamos leche Líquida Porque se daña Muy rápido Y listo Voy a agarrar El sartén Chiquito Podemos hacer El tiktok Este falta aquí Maldita criada Si tu sartén Es antiadherente Y bueno Nada más Lo que vas a hacer Es agarrar Una cerrilleta Y mojar Un poquito De aceite Y si tu sartén No es bueno Y no es antiadherente No hagas panquecas Porque va a ser un desastre No te va a salir Lo dice La voz de la experiencia Y no sé por qué Pero la primera panqueca Siempre sale fea Siempre Les voy a agregar Jarabe de maple Que espero que no esté vencido Se venció hace 3 meses Ay que verga No me va a morir de esto Espero que no Y yo le agrego Un poquito de quesito A ustedes también Les gusta combinar Las cosas dulces Con saladas A mí me encanta A ver que tal sabe esto De puta madre En estas cajoneras de plástico Que tenemos en el cuarto Tengo aquí Todo mi maquillaje Pero tengo tiempo Que no arreglo esto Y esto debe estar Hecho un relajo Así que voy a sacar Esta gaveta Y vamos a arreglar Lo que hay adentro Esto está pesado Por cierto Me baño y me cambio La pijama Ok así se ve Mi cajón del maquillaje Como pueden ver Lo puse en el piso Para que sea más fácil Arreglar Así que nos vamos A sentar a hacer eso En esta parte de acá Tenemos las paletas Tengo estas dos paletas De acá Que son de Beauty Creations Y esta venía Con el forrito de esto Pero esto lo voy a botar Porque me da fastidio Siempre ponérselo Y así se guarda muy bien Me costó como 8 dólares En el dipazo Y es súper súper buena Es muy 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 bonita Y esta de acá También me costó Más o menos lo mismo En dipazo Pero esta no me gusta Nada No me gusta No sé cómo explicarles Pero los tonos Son tizosos Y lo colocas Y cuando lo intentas Difuminar Desaparece todo Y no me gusta Lo único chévere Son los tonos Como metálicos Pero a mí me quedan Como extraños en la piel Y no Casi no la uso Pero bueno Esto de acá Es una cosmetiquera Que me gané En el comisariato Por comprar unas cremas De neutrógena Y las tengo acá Porque no sé Dónde poner esto Pero esto de acá Me estorba Así que voy a sacarlo Y voy a ver Dónde lo voy a poner Aquí he desordenado Como unas pestañas costizas Casi no utilizo De hecho Esto lleva años conmigo Y nada más He usado todos Hasta el momento Así que Lo que yo hago Para organizar mi maquillaje Sin que se me mueva todo Es que he comprado Estas canastitas Estas las venden En el En el pica Están estas largas Y estas cuadraditas Entonces Lo que hice Fue jugar Como al Tetrix Para organizar Como por secciones Labios Bases Polvos Y Sombras sueltas De labios Tengo muchas cosas Que realmente No utilizo Utilizo Que si Tres colores Entonces ya voy a empezar A sacar cosas Que ya No uso Y que ya probablemente Estén dañadas Este es el cajoncito De las bases Y correctores En esta parte De acá Están las cosas De rostro De la rostra Los polvukis Iluminaduris Rubor Y rubor Ahorita me sobra El espacio acá Ok Ahora vamos Con esta parte De acá Estas De ojos Junto a Mi pomadita De cenas Ok Estas son Mis brochas De maquillaje Estas están sucias Así que Las voy a poner De un lado Para lavarlas Este es un perfume Que me regaló Una amiga Que me encanta Me gustaría Tener la talla grande Cuando pueda De este Porque huele Delicioso Este lo tengo Aquí como que En mi parte De maquillaje Esta es mi Súper pequeña Colección De pinta uñas Pero Estos esmaltes De uñas Me gustan Full Son de Flor Mar Los compro En funky fish Y son súper 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 pigmentados Hasta el más Clarito Pinta bastante Entonces me gusta Bueno y así quedo Mi cajón De maquillaje Luego de la Organización Y limpieza De cosas Claro Exceptuando las brochas Que las tengo que lavar Las puse ahí Como para que las vieran Nada más Y esto fue Todo lo que sacamos Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si te gustó este video Recuerda que yo voy a estar Subiendo videos Todos los días A las 12 del día Hora Ecuador En este diario De la cuarentena Si no te has suscrito A mi canal Suscríbete Acá baja un botón Si no te quise suscribirse Y si tienes por ahí Un amigo o algo Que no sabe qué hacer Qué ver ya en internet Pásales estos videos Para que se entretengan Junto a nosotros Y esta comunidad Se haga cada vez más grande Sígueme también En mis redes sociales Si no lo has hecho todavía En mi Instagram Y en mi TikTok Yo te mando un beso enorme Donde quiera que estés Y nos vemos mañana Con nuevo contenido ¿Estás listo? ¿Qué te dice cuando yo voy a ir? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué te dice cuando yo voy a ir? ¿Qué te dice cuando yo voy a ir? ¿Qué te dice cuando yo voy a ir?